Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio de las Damas. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidos a los que ya se encuentran en la sala. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están por acá? Bien, gracias. Qué bueno, excelente. Muy bien. Bueno, un gusto en saludarles. Pues por aquí andamos haciendo, ¿Cómo se llama? Propaganda a unos cursos. Así que por eso es que ando algo, algo feliz. A ver qué tal nos va. Muy bien. Veamos. Ya hay seis. Ok. Muy bien. Este, vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan algunos otros participantes, otros compañeros suyos, verdad? Así que vamos a esperar por ahí y también pues voy a, voy a, este, cómo se llama. Voy a presentar en pantalla. Permítanme un momento. Muy bien. Veamos presentar. ¿Quiénes de ayer siguieron intentando lo que es el, el, la, el ejercicio de ayer de las materias? ¿Alguien lo pudo terminar? Sí, por ahí vi, pero no sé si fue de este grupo. Permítanme, quiero ver. No, fue del grupo de una, dos de la tarde. Veamos el grupo de la noche. No, nadie me mandó captura. Nadie terminó el ejercicio entonces del día de ayer. A ver. Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo le soy honesto. No, no lo entendí muy bien porque me perdí desde el principio. No me dejaba escuchar la lluvia y me perdí ahí. Ok, muy bien. Vaya, este. Pero no ha revisado el video de ayer, Mario. Ahí está. Ahí terminó de explicar bien el ejercicio, ¿Verdad? Y, bueno, si alguien, pues, consiguiera ahí, pues, podemos hacer un video alternativo y se los puedo proporcionar. ¿Verdad? Buenas noches. Sí, para ser honesto, sí, no lo pude ver. Permítanme, Mario. Marilu, usted ha hablado, perdona. No, disculpe, no apagué el micrófono. Ah, ok, ok. Está bien, está bien. Sí, entonces, acuérdense, yo lo que les dije el día de ayer, ¿Verdad? O sea, pregunten porque para mí me es más fácil, ¿Verdad? Entender que no, entender que hay duda y no irme con que posiblemente tal vez entendieron, pero no quisieron contestar. Porque ahí es una de las dos posibilidades que puede haber. Entonces, por eso yo les pido ahí que sean sinceros y me dicen, mire, yo definitivamente no la entendí, ¿Verdad? Y hasta ahí. O puedo hacer otro ejercicio e intentar explicarles esa parte, pero, pero la idea es no irnos con la duda, pues a eso me refiero. Si el ejercicio fue muy, yo les dije, fue, era, era sistemático. La idea era aplicarle a cada celda de las notas un nombre específico y luego invocarlo en la fórmula final. Eso era todo, ¿Sí? La, cada celda se iba a multiplicar con un porcentaje y eso se iba a sumar con las otras celdas que se iban a multiplicar con sus porcentajes correspondientes. Entonces, ok, entonces al final íbamos a tener una nota final, ¿Sí? Pero por eso le digo, don Mario, entonces había necesidad de que ustedes, pues me dijeran, mire, profe, fíjense que aquí esta parte no le entiendo. También lo otro que les quiero preguntar, o sea, el ejercicio en sí puede que se haya entendido, pero el función, el, el función y el funcionamiento del cuadro de nombres, pero tal vez ustedes lo que tal vez no entendieron es el, el por qué yo hice el ejercicio como lo hice. También. Pero como les digo, nunca lo voy a saber porque no me lo dijeron. Entonces, oh, eso es, eso es parte de lo, de lo, lo importante, mejor dicho, en este, en estos cursos donde pues se necesita que ustedes después nos digan, mire, yo no entendí esto, mire, yo no entendí aquello, ¿Verdad? ¿Estamos? Muy bien, vamos a ver, vamos, vamos a comenzar con la clase, ¿Verdad? Con los que estamos, pero antes vamos a hacer una evaluación, ¿Sí? ¿Ven mi pantalla de presentación, chicos? Sí, 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 se ve. Ok, bueno, fíjense que cada uno de ustedes se ve, se va a confesar conmigo, no, se va a evaluar conmigo en este momento y me va a decir cómo se siente de acuerdo a esta, a este test emocional. Usted escoja la columna y la fila y vamos a ir viendo. Puedes escoger uno o más de uno. Voy a empezar yo, ¿Sí? Yo ahorita me siento como el C4 y también un poquito así como el D1, así como todo un poquito melancólico, una mezcla, ¿Verdad? Pero también me siento así como el B5, algo ansioso, ¿Verdad? Así es que, así es como me siento yo hoy, ¿Verdad? Y no sé qué digan ustedes. Vamos a ver, Linda. Vamos a ver, Linda. Buenas noches. ¿Dónde está Linda? ¿Nos escucha? Creo que Linda no tiene micrófono. A ver, Linda, usted díganos acá, ¿Cómo, cómo se siente usted el día de hoy? Díganos ahí algunas caritas, ¿Verdad? Veamos. Dice que está como la D4. Ajá. Y solo la D4. ¿O puede tener alguna otra? Ajá. Ajá. Y la E3 dice, ah, ok. D4 y E3. Ajá, una combinación como les mencionaba, ¿Verdad? Muy bien. Veamos, Ángela, ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, Ángela? Díganos. Hay algunas caritas ahí. Ajá. Hola, Buenas noches. Buenas noches. Fíjese, fíjese de que todavía no me ha cargado la pantalla, no puedo ver nada. No alcanza a ver nada. Ah. No, no me carga. Solo, no sé qué pasa. Le voy a mandar una captura para que vea cómo me aparece. Guau, o sea, sí tenemos ese problema ahí. Y el chat de WhatsApp, ¿Sí le carga? El chat de WhatsApp, ¿Sí le carga? Inglés corporativo ha empezado la función de compartir pantalla. Muy bien. Sí, quizás el internet, Ángela. No sé si alcanza a ver la, la, la captura de pantalla que le mandé. No, ahorita. Sí, ahorita estoy viendo la captura que me vio. Vaya, nos puede decir ahí cómo se siente usted en este momento. Ahorita vamos a ver. Ajá. Tenemos ahí. A tres. A tres. Muy bien, la A tres dice. Ajá. ¿Y solamente? Quizás a cinco también. Ah, ok, muy bien. Sí, una combinación, ¿verdad? Gracias, Ángela. Damaris, ¿está por ahí? ¿Cómo se siente usted el día de hoy, Damaris? Damaris Emeralda se encuentra en línea. ¿Érica García? Le contesté en el mensaje, pero no sé si ya. En el chat. En el chat de Zoom no me cayó nada. Pero sí, ya escribí, pero sería A tres. Ajá. Y de cuatro, pero creo que es. Y de cuatro. Ah, muy bien. Usted se encuentra alegre el día de hoy. Gracias, Damaris. Buenas. Erika García, rápidamente. Yo diría que estoy en la B2. Ajá. Uy, ¿qué le pasa? Ajá. Y en la D4, combinación. Sí, verdad. A veces nos pasa una combinación ahí. Don Mario, gracias, Erika. Don Mario, díganos. Hola, sí, buenas noches. Estoy en la, me siento como en la C4. C4 y un poco con el E1. Ok, así un poquito, una mezcla de melancolía y un poquito de alegría. Así es, correcto. Gracias, Don Mario. Veamos, sigue Marilu. Díganos, Marilu, ¿cómo se siente usted? Hola, sería C4 y A3. Ok, usted sí está feliz, igual queda Marilu, ¿verdad? Sí. Ok, Irving Osmin, ¿cómo te encuentras hoy, Irving? C4 y B5. B5, B5. Ah, quizá. A ver qué problema tiene por ahí que anda algo bravito. Pero bueno, ni modo. Germán Cruz, gracias, Irving. Germán Cruz. Buenas noches. Buenas noches. Sí, me encuentro como el E5 y el P4. ¿El D4? ¿D o B? B. Ah, bueno, muy interesante. Después vamos a analizar por qué andan así, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Germán. Dora, Alicia. Gracias. Gracias. Dora, Alicia. Dora, Alicia. ¿Se encuentra Dora, Alicia? Si no, Karina, nos hace el favor. Sí. Karina, Elizabeth. Hola, buenas noches. Dora, díganos. ¿Cómo se siente el día de hoy, Dora? Sería la columna A. Ajá, sí. A tres. A tres. A tres. A tres. Muy bien. Y me dijo el otro. El otro. El otro. E tres. E tres. Ok. Bueno, una combinación, ¿verdad? Sí. Tiene por ahí. Gracias, entonces. Bueno, ya está. Veamos. Rosalía, no sé si ya, ya, ya nos escucha bien. Bueno, si no, vamos a continuar, entonces. Gracias por su participación. Créanme que esto nos ayuda a nosotros a saber cómo se encuentran ustedes. También para desestresarse, que es lo más importante también, que despejemos nuestra mente para que podamos iniciar con bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar el tema. Buenas noches, Rosalía. Bienvenida. La clase es la clase número ocho, o sea, clase ocho, sección ocho. Y el tema de hoy es diferencias entre fórmulas y funciones. Ok. Muy bien. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El objetivo de esta clase es lograr que los estudiantes, los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y las funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Ok. Ventajas y desventajas. Ok. Bueno, eso es lo que nos toca ver el día de hoy. Sí, es un tema bastante interesante. Créanme que a veces nosotros no nos percatamos, ¿verdad? Y pues confundimos que una fórmula es una función y viceversa. Y realmente, fíjense bien, una fórmula, ya vamos a ver cómo es esa estructura. Una, perdón, una función también, ya vamos a ver cómo es esa estructura, pero una función es una fórmula, pero una fórmula predefinida. O sea, previamente se creó. Ok. Entonces, vamos a ver con la teoría para que podamos ir involucrándonos. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura del primer párrafo? ¿Alguien que me ayude? Hola, buenas noches. Ya le puedo ayudar. Gracias, Marilu. Ayúdenos, por favor. Dice, la principal diferencia entre función y fórmula Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Ahora, para que entiendas mejor la diferencia entre fórmula y función, veamos el concepto de cada una de estas operaciones. Vaya, mire, gracias, Marilu. Vean cómo es de interesante esto. Una fórmula es una ecuación, ¿sí? Y mientras que una función es una fórmula predefinida. Ok. O sea, que ya alguien se la inventó y ya sabe hacer con la función, se sabe realizar todo el procedimiento, ¿verdad? Que de forma interna. Ok. Ahí no vemos nosotros en la función, no vemos cómo se encuentra un resultado, mientras que una fórmula así. Veamos, aquí está. Miren lo que les mencionaba. Esta es una fórmula. ¿Y por qué sé que es una fórmula? Primero, porque sus componentes son referencias a celdas y tiene operadores. Miren, tiene, aquí tiene el signo más, el signo más y el signo más. Ok. Cuando yo veo esto, yo digo, ah, estoy frente a una fórmula. ¿Estamos? ¿Sí? Volviendo a decirlo. Es una fórmula porque tiene referencias a celda. Perdón. Y además tiene operadores, como lo son estos signos más que tiene acá. Bueno, entonces al final yo sé cómo se obtiene el resultado que me da ahí. Por ejemplo, B1 vale 40, B2 vale 50, B3 vale 82 y B4 vale 31. ¿Cuánto me suma eso? Me suma, veamos, 90, 170, 203 me suma. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque se suma 40 más 50 más 82 más 31. ¿Ok? Entonces, por eso sé que es una fórmula. ¿Preguntas acá? Con la estructura de una fórmula. Todo bien. Se entiende. Ok. Excelente. ¿Los demás? Gracias, Rosalía. ¿Los demás? Sí, se entiende. Ok. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora lo que es la explicación, ¿Verdad? ¿Quién me ayuda con esta lectura? Veamos. Buenas noches. Le voy a ayudar. Gracias. Una fórmula es una ecuación que realiza operaciones sobre los datos en una hoja de cálculo. Las fórmulas sirven para realizar operaciones matemáticas como suma y multiplicación, o realizar la comparación del contenido de una tabla. Las fórmulas tienen un límite de caracteres. Así, por ejemplo, no puedes utilizar una fórmula para sumar, por ejemplo, mil celdas. Para ello necesitas usar funciones cuyos argumentos son más sencillos que editar. Las fórmulas pueden contener funciones que faciliten la creación de una operación. Madre, gracias. Fíjese que lo que mencionaba la compañera, ¿Verdad? Entonces, una fórmula es una ecuación. Sí, es una ecuación. Pero nosotros, como les dije anteriormente, nosotros vemos cómo se obtiene el resultado. Entonces, dice por acá que cuando ya sobrepasamos un límite en las fórmulas, pasamos a hacer uso de qué, decía, ¿De qué recurso? De las funciones, ¿Sí? Porque imagínense que tenga que contar, que sumar mil celdas, mejor en lugar de ir una por una, así como está. Acá, imagínense, desde B1 hasta B1000, por ejemplo. Esa va a ser un, una celda con una gran fórmula. Entonces, cuando ya llegamos a extremos, donde las cantidades son muy grandes, pasamos a usar funciones. Entonces, ¿Estamos? Ahora veamos. Aquí está el formato, ¿Verdad? De la, de una función. Tenemos la función, empieza con el signo igual, vean. Tenemos una palabra reservada, ¿Sí? Llamada suma. Y tenemos unos argumentos que nos, que ayudan a la función a encontrar dónde, de dónde va a tomar los elementos para realizar esta función. Como el, como es una suma, necesita un valor de inicio y un valor de fin. Estos son los argumentos. En este caso, como va desde B1 hasta B4, le ponemos B1, dos puntos B4, y automáticamente darle Enter, nos va a dar el resultado de 203, eh, en puntos, ¿Verdad? ¿Sí? Y esta es, una función. Preguntas. ¿Se entiende parte de la función en este caso? Es una palabra reservada y cada función es distinta y recibe argumentos. ¿Mira? ¿Sí? Preguntas. Sí, se entiende. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, gracias. Entonces, una función es una fórmula predefinida. Las funciones son pequeñas, macros, oiga bien. Prediseñadas por, obviamente, programadores para realizar cálculos utilizando valores específicos denominados argumentos que van de entre paréntesis. Es lo que vimos aquí hace un momento. Vean. ¿Quiénes son los argumentos? Desde B1 hasta B4, o sea, esto, miren. ¿Sí? Esos son los argumentos. Los argumentos se ejecutan de acuerdo a la estructura de la fórmula, fórmula predefinida, siguiendo una secuencia específica. Es decir, lo que el programador creó en esa función. Y, además, las funciones no tienen argumentos que necesiten acompañarse de paréntesis vacíos. O sea, nunca va a haber una función vacía. Siempre tienen que recibir parámetros. Y, además, se pueden crear funciones predefinidas por el usuario utilizando el editor VBA, que es el lenguaje de Visual Basic para aplicaciones que se usa para Excel. Y, obviamente, esto requiere un nivel de conocimiento de programación y, o si no, un poco de lectura en documentación para poder aprender a crear macros. ¿Sí? ¿Ok? Y acá decimos que las funciones se crean a partir de fórmulas matemáticas. O sea, eso es lo que es su razón de ser de las funciones. ¿Sí? Esa es la razón de ser de las funciones. Pero, ojo, estas funciones que ya fueron creadas por alguien, no las puedo ir yo y... Ah, voy a modificar la función suma, por ejemplo. No puedo. Yo no puedo. Dos cosas que tienen en común las fórmulas y las funciones. Ambas facilitan las operaciones matemáticas. Miren. Ambas. Y ambas comienzan con el signo igual. Miren. Eso es como quien dice lo que tienen en común. ¿Sí? Pero su estructura es diferente. Mientras que las fórmulas se crean añadiendo valores y asignando la operación matemática, las funciones se crean a partir de los argumentos utilizando paréntesis. Y aquí tenemos dos ejemplos. ¿Vean? El primer ejemplo es una suma. Pero es una fórmula. Y el segundo es una función. Pero también me devuelve el resultado de la suma. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Sí, se entiende. Ok. Les voy a compartir ahorita en pantalla el chat de Zoom. Permítanme. Les estoy compartiendo por acá. ¿Revisan si ya les cayó el archivo? Descárguenlo y lo tienen por ahí listo, por favor. Ok. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Entonces. Por acá ustedes pueden ver. Miren. Que cuando hablamos de funciones. Tenemos solo unas que empiezan con la letra S. Miren. Este es solamente quizás por decirlo así. Un porcentaje bien mínimo. ¿Verdad? Si ustedes solo le ponen la letra S van a encontrar una serie de funciones que comienzan con S. Y se van a dar cuenta de la gran cantidad de funciones que hay. Ok. Vamos entonces con el. La práctica. Ok. Ok. Nos vamos a la hoja 1, por favor. Y me confirman cuando ya estén ahí. Ya. Listo. Ok. Excelente. Muy bien. Permítanme que se me ha perdido la... Ok. No sé. Qué raro está Zoom ahora. La verdad. Qué raro. Ok. Bueno. Voy a seguir así porque si no. Bueno. Antes que nada. Ya ven mi pantalla de presentación. De Excel. Perdón. Sí, se ve. Ok. Bueno. Vamos a ver algunas fórmulas. Algunas funciones. Perdón. Que vamos a utilizar. Para completar este ejercicio. Sí. Tenemos. Fíjense bien. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco secciones. Al rellenar. Basados en esta tabla que está acá. Sí. Tenemos el alumno. Tenemos la clase a la que pertenece. Tenemos como por decirlo así. La materia. Y la nota que sacó. Ok. Sí. Estamos. Vamos. Entonces. Lo primero que vamos a hacer es llenar los datos. Estos datos estadísticos que me piden acá. Miren. Acá. Vean. Sí. Ahí me están pidiendo el promedio. De notas. A ver. El promedio de notas. Ya esa función ya la habíamos utilizado. Espero que vaya conmigo. ¿Verdad? Vamos a darle igual. Miren. Promedio. Sí. Y ahora me dice. Qué es lo que. Qué es lo que voy a ocupar para. Para. De insumos para promediar. Ah. Miren. Va a usar todo esto. Miren. Sí. Desde F4. Hasta F2. Y le damos Enter. Miren. Vean. Sí. Y ya nos dio. La respuesta. Miren. Ok. Preguntas con la función promedio. Se entendió. Sí, se entiende. Ok. Ok. Vamos con máximo. Máximo es para obtener qué. ¿Para qué me sirve esa función? Ah, bueno. Un dato curioso. Si usted escribe la función y le aparece este tab, este tag aquí, ya lo vieron. Sí, se ve. Sí, se ve. Si usted le da clic, se le va a aparecer, se le va a aperturar un panel de ayuda. Mira. Y aquí explica cada función que usted quiera, de la que usted quiera saber, ¿sí? Es mejor que el docente. Devuelve el valor máximo de un conjunto de celdas. Ah, mire cómo es. ¿Sí? Devuelve el valor máximo. Por ejemplo. ¿Sí? En este grupo de datos, el número mayor, ¿quién es? Veintisiete, miren. Por esa razón es que aparece aquí veintisiete. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a poner acá, miren, el número, el rango de celdas de dónde se va a tomar para evaluar quién es el mayor y el más alto. Miren. Desde F4 hasta F12 le damos Enter y miren. Nueve cincuenta. ¿Cómo haríamos para sacar el tercero? ¿Quién me ayuda? Sería igual. Ajá. Min. Ajá, muy bien. Y selecciona el rango. ¿Qué sería este, verdad? De F4 a F12. Y cierra paréntesis. Excelente, mira. ¿Ya les dio a ustedes la nota? Sí, es cinco. Ok. Muy bien. Excelente. Vean lo que voy a hacer a continuación. Para el total de alumnos voy a usar otra función. Ya usé la función promedio, la función máximo y la función mínimo. Voy a usar otra función. Voy a usar otra función. Esta se llama contar a. O contar a, como lo quiera ver. Le vamos a poner igual contar a. Y ahora voy a seleccionar todos los nombres de los alumnos, miren. Y le doy Enter. Sí. O inclusive. Podemos pasarlo a las clases. ¿Ven? Siempre me va a dar cuántos alumnos hay. Sí. 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 ¿Cuántos alumnos hay? Nueve. Ok. Ahora bien, fíjense en los datos estos. ¿Qué tal si yo borro esto? Miren. ¿Qué pasó con los campos? Se. Se actualizan. Ok. Se actualizan los valores con respecto a quién. A lo que en ese momento Excel nos traduce, ¿verdad? A través de sus funciones. Muy bien. ¿Preguntas con estos? Aquí están las respuestas de eso. ¿Ven? ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo una pregunta. Díganos. En el caso de que usted dice que es contar y contar a, ¿cuál es la diferencia de los dos? Muy buena pregunta, mire. Contar y contar a. Vamos a ver. La. Este de contará. Le vamos a dar clic acá y vamos a buscar. Dice acá que la función contará. Cuenta la cantidad de celdas que no están vacías en Excel. Oiga, que no están vacías. Ok. Que no están vacías. Ok. Pero si yo pongo contar. Si yo pongo aquí, por ejemplo, contar. La función contar cuenta la cantidad de celdas que tienen números. ¿Ven? Que cuenta números. Si yo estoy acá, es texto. Entonces yo quiero ubicar los alumnos. Me es más fácil por el nombre del alumno y decir contará. Ah, vean, sí, porque contará, va a contar, como por decirlo así, los espacios vacíos. Volvámoslo a ver. Contará, ve. Dice, cuenta la cantidad de celdas que no están vacías. O sea, las que estén vacías. Mire, no la va a contar. Aunque. Aunque esté en un intervalo de. De información. ¿Ven? Sí. Este es mi intervalo. Se supone que son nueve. Pero hay dos vacíos. Hay nueve celdas seleccionadas, pero hay cupos vacíos, pues. Entonces, él contará, va a contar, sí, solo sí, que haya algo en las, en las celdas. Sí. Estamos, creo que, no, ¿Quién me preguntó? Perdón. Yo, Erika. Erika, ok. Entonces, si estamos ahí, Erika. Sí, claro. Gracias. Bueno, seguimos. Bajemos. Media por orientación. Vaya. Fíjese bien lo que queremos hacer en esta. Lo que necesitamos es otra función llamada promedio punto. Sí, porque me están pidiendo la media, la media de aquellas orientaciones donde es letras y aquellas donde sea ciencias. Aquí no están separadas. Miren, aquí está una. Aquí están otras dos. Ya llevo tres. Aquí hay otra. Llevo cuatro. Aquí llevo cinco. No están separadas, no están agrupadas, perdón. Entonces, para que Excel me vaya revisando eso, necesito de la siguiente función. Miren, igual promedio punto sí. ¿Y qué hace este promedio punto sí? Veamos. Devuelve el promedio de todas las celdas de un rango que cumplen con un criterio determinado. Miren. Vale, entonces aquí. ¿Quién es el rango? El rango es este. Miren. Sí. Punto y coma. El criterio. Ah, el criterio es que sean como las de esa celda. Letras. Y por último, el rango promedio. Ah, este sería el rango promedio. Miren. Cerramos paréntesis y enter. ¿Ven? Sí. ¿Será lo mismo? Sí, vean. Ok. Entonces, ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo acá? Se va a promediar todos aquellos que cumplan con ser letras. Ah, entonces este es uno. Este es uno. Otro, otro, otro. Y perdón, este no era. Estos tres sí. ¿Ven? Me da 6.70 de promedio. Miren. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo harían el segundo? Veamos. ¿Cómo sería el segundo? Sería igual. Ajá. Promedio punto sí. Ajá. Abre paréntesis. Este, ahí sería el criterio que sería, no, orientación que sería de E4 a E12. Ajá. Punto y coma. Punto y coma. De ahí sería C24. Punto y coma. Y de ahí sería F4 a E12. Bueno, sería desde, desde, desde F4 hasta F12. Ok. Y cierra paréntesis. Veamos. Muy bien. Muy bien, ¿Vean? Creo que se comprendió, ¿Verdad? Ahora hagamos eso mismo, la misma, pero para, 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 para las clases, ¿Sí? Van a evaluar esto, pero queremos esto. Es decir, por ejemplo, A es esta, más esta, más esta. Me van a dar de promedio 733. Las veces esta y estas dos me van a dar 750. Y las Cs son estas, me van a dar 650. Es lo que me tiene que dar acá. Hagámosla. Usando esta misma función, miren. Hagámosla y me avisan. Veamos. Veamos. Ajá, veamos. ¿Quién ya hizo la primera? A mí me da 7.33. Ahí está la respuesta, ¿Vean? Muy bien. Erika, ¿Verdad? Sí. Ok, la primera tiene que dar 7.33, ¿Correcto? Vamos con la segunda. Se me acabó el agua. Veamos la segunda. Ok, excelente. ¿Le dio, le dio la respuesta? Sí. Vale, la fórmula, la función era esta, miren. Iban a usar promedio.siv, el rango. ¿Verdad? El rango iba a ser desde D, donde están las clases. Entonces, el valor del criterio es que sean A, todas. Y iban a poner desde F4 hasta F12, el criterio de donde se iba a promediar. Ok. Muy bien, excelente. Ok. Preguntas. ¿Se ha comprendido esta parte? Apunten las funciones, ¿Verdad? Les van a servir bastante. Preguntas. ¿Quién más ya lo hizo? Además de Erika, levante la mano o dice por ahí yo. Hola, hola. No me salió a mí, después lo voy a practicar. Ok. Ahí hay que revisar la, la fórmula, la función, ¿Verdad? Sí, ya la copié. Ya las anoté. Gracias. Ok. Muy bien, vamos a ver otra función rápidamente, miren. Es esta, miren. Tengo por acá. La, eh, la lista de alumnos. Esta es la lista de alumnos, ¿Verdad? Y yo quiero que cuando yo ponga el nombre. Excel me busque la clase a la que pertenece. Y la nota que tenga en esa clase. ¿Sí? ¿Estamos? Ahorita no me aparece, ¿Verdad? Porque no la he, no la hemos puesto. Vamos a usar una función que se llama buscar V. Miren. Si quiere buscar cómo se utiliza, le puede dar clic acá. Recuérdese, ¿Verdad? A veces hasta video va a tener acceso. Mira, aquí hay video, ¿Verdad? Bien, la función buscar dice que, eh, eh, cuando necesite encontrar elementos en una tabla o en un rango, puede ir buscando, eh, por, por fila, por columna, perdón. El elemento que nosotros le damos. Primero el valor buscado, dice. El valor buscado es el nombre que le vamos a dar. Segundo, vamos a seleccionar la matriz de búsqueda, que es toda la tabla, miren. Tercero, el indicador de columnas, como es la clase la que quiero obtener, le digo que es la, esta es la primera, esta es la. La segunda columna, la segunda columna, punto y coma, y acá le damos falso, le voy a explicar lo que es falso. Y le doy enter, miren, o sea, Raúl es de la clase C, miren, ya me lo obtuvo. Si yo pongo Ramón, vean, Ramón es de la clase C, miren, es como un pequeño buscador, por decirlo así, ok. Ahora nos falta la nota, es la misma fórmula, miren, es la misma, solo que la diferencia es la columna. Si aquí era la columna 2 y quiero las notas, ¿qué columna es? 4. Correcto, entonces borramos ahí, le ponemos 4 y le damos enter, miren. Y vean, Javier tiene 5 de nota, vean. Buscamos otro, Ignacio. Miren. Pero si yo, por ejemplo, aquí dice Raúl, miren, y yo pongo Raúl sin acento. ¿Qué pasa? ¿Por qué me da ese error? Porque no le alcanzé a escuchar bien, Germán. ¿Por qué dice que da ese error? Perdón. Aquí está la respuesta, mira. El error. Porque no, el acento, ¿no? Ah, muy bien, porque para Excel Raúl con acento y Raúl sin acento son dos cosas. Diferentes. Exacto. Entonces, para que me encuentre ese Raúl que yo tengo ahí, debo de ponerle tilde, miren. Madre, ¿verdad? ¿Preguntas? Creo que solo con este ejercicio nos vamos a quedar, ya veo yo. Ese es el más completo que he encontrado porque podemos ver todo, ¿sí? Y vemos varios, varias funciones, no solo una o dos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Hola, hola. ¿Qué es lo que se pide en el último, en la última parte? Hola, hola. ¿Qué me pide el último? Creo que es un formato condicional. Ajá. Lo que me pide es que le dé el número de alumnos que tienen nota arriba de 850, ¿verdad? Vamos a usar una función, ¿sí? La función se llama contar.si. Veamos, igual, contar.si. Mira. Y vamos a ver qué dice Dexter, dice, dice que la función contar.si sirve para contar el número de celdas que cumplan con un criterio, ¿sí? Veamos, Ángel aquí, creo que le va a tocar revisar el, la grabación, oye. Para que se pueda poner al día. Igual ahí quienes estuvieron teniendo problemas con, con, con el video, ¿verdad? Yo, yo lo voy a grabar. Gracias a Dios no se ha ido ni la luz ni el internet, ¿verdad? Pero yo lo estoy grabando y se lo voy a proporcionar una vez que terminemos la clase. ¿Le parece? Sí, por favor, porque me siento algo en la luna. Ok, está bien, pero está viendo el archivo de Excel, ¿verdad? ¿Lo tiene abierto? No, tampoco. ¿No lo descargó? Sí, lo descargué, pero no lo puedo, no lo puedo abrir. No sé si es el internet o el teléfono. Oh, qué raro está, eso sí está bien raro. Vaya, muy bien. Seguimos. Entonces es la función contar.si. Entonces la función contar.si recibe dos argumentos. Miren, un rango. En este caso es el rango de donde vamos a tomar. El valor. En este caso serían las notas. Miren, sí. Y el argumento lo vamos a poner entre comillas dobles. Que sea mayor o igual que. Ocho, miren. Así lo vamos a poner. Ya lo vi, ya lo vieron ahí en la, en la, en la pantalla. Se lo voy a copiar aquí al, al chat de WhatsApp. De, perdón, de Zoom. Así se va a ver la fórmula, la función. Contar.si, paréntesis, F4, dos puntos, F12, que es el rango de las notas, punto y coma. Y el argumento es que entre comillas dobles poner mayor o igual. Cerramos comillas dobles. Entonces, le ponemos un ampersand, que es ese signo que parece ahí como que es una, una S de carta. Y luego le ponemos el sin, el número ocho. Miren, sí. Y si le damos enter, me va a decir, ah, que solo son tres. Veamos si es verdad. Aquí tenemos uno, dos, tres. Correcto. Solamente tenemos tres notas que son superiores a ocho. Cambiémosle y pongámosle a siete. Veamos. ¿Qué es lo único que tenemos que cambiar aquí? El número siete. Miren. Cámbieselo a siete. Y ahora, ¿Cuántas notas cumplen con ser mayores o iguales a siete? Cinco. Mira. Cinco. Ok. Y las respuestas de esto eran. Eran estas, ¿Ven? Sí. Preguntas. Fíjense que por cuestiones de tiempo ya no pudimos hacer ni la hoja dos, ni la hoja tres. Si ustedes tienen tiempo y quieren, y quieren practicar, ¿Verdad? Les dejo eso para que lo puedan ustedes desarrollar. Les explico rápidamente el ejercicio de la hoja dos. Ustedes ponen notas acá. Miren, notas desde la, notas desde C, de 1 a 10 en estas tres columnas. ¿Ven? Sí. Aquí van a sumar las tres notas y aquí van a sacar el promedio de las tres notas. Y luego aquí, obviamente, lo van a obtener. Luego, aquí van a obtener el promedio de esta columna acá. El promedio de esta acá. El promedio de esta. El promedio de esta acá, respectivamente. Y el promedio de promedios acá. ¿Sí? Luego, con los promedios, quiero que me diga cuántos tuvieron más de siete. Que cuente cuántas personas tuvieron más de siete. Y los suspendidos son los que tuvieron menos de siete. Aquí va a poner un contar punto sí, como el que acabamos de ver. Luego, la nota mayor y la nota menor de los promedios. ¿Sí? Nota mayor y nota menor de los promedios. Y con ese realizaría la práctica de la hoja dos. Y la hoja tres era hacer esta factura. Miren, aquí vamos a usar lo que es fórmulas. ¿Por qué? Porque la unidad por el precio es aquí. Sería D7 por E7 acá. Luego, D8 que es 2 por 560 acá. Luego, D9 por E9 acá. Y así, aquí sería un total que sería la suma de todo esto. El descuento, usted lo calcularía. El IVA, para nosotros el 13 por ciento. Y luego sumar al total de descuento. Al total, perdón, le van a descontar el descuento y le van a sumar el IVA. ¿Ok? Para los que lo quieran terminar, ¿verdad? Así que ahí se los dejo sin ningún problema. Ustedes lo puedan finalizar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo bien. Muy bien. Al finalizar la sesión, les voy a hacer llegar lo que es el enlace. Les recuerdo que hoy tienen que finalizar el examen de medio curso y los tres laboratorios de la semana. ¿Ok? Espero ver esos días. Es ahí. ¿Ok? Ok. Muy bien. Así que les deseo una feliz noche y también un feliz fin de semana, ya que nosotros terminamos hoy. Nos veríamos hasta el próximo lunes. Así es que, feliz noche y bendiciones para todos. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.